¡Hola a todos chicos! ¡Yo soy Shola Milau! ¡Y yo soy Sendodin y ya estamos aquí! ¡Sí, soy Sendodino y soy Sendodin! ¡No se llama así! ¡No se llama así! ¡Ya lo estamos liando desde el inicio! ¡Otra vez! ¡De nuevo! Bueno, pues chicos, vamos... ¿Cómo que de nuevo? ¡No, no! El saludo ya se quedó así, ya está! ¡Chicas! ¡Estamos hoy con Yud! ¿Estamos hoy con Yud? ¡No! ¡Estamos por primera vez con Yud en el canal! Cada vez no vamos a decir más. Lo tenéis aquí, chicos. Bueno chicos, estamos hoy por primera vez. Una de las series que va a venir al canal de forma periódica, de forma continua. Creo que he dicho dos cosas. No sé si periódica significa continua. Yo creo que si no, periódicamente... Bueno, va a venir de forma continua al canal. Esta es una de las series que va a ser bastante potente en el canal. Chicos, tened muchas ganas porque hoy vamos a ver ya la primera parte del gameplay. Y nos vamos a meter ya un poquito en la historia y todo lo maravilloso. Pero bueno, hay una presentación del propio juego, aunque yo ya he jugado parte de esta historia, por desgracia, porque yo este juego lo conocí antes de saber que lo íbamos a subir. Así que conozco parte de la historia de Lámpara Mágica. Vamos a llamarlo por su nombre, porque se llama Lámpara Mágica. Lámpara Mágica, por favor, Leonardo. Y el cuento de María Antonieta, que es la historia principal que te viene con el propio juego, que es que la vamos a estar subiendo a Twitch. Vais a verla allí antes, si lo queréis ver antes, pues tenéis que seguirlo. Estar pendiente de cuando hacemos directos. Y luego yo iré subiéndola poco a poco al canal de YouTube también. Pero si queréis verla antes, a Twitch. Se vienen shipeos. Hay rutas, ¿no? Sí, sí, hay dos. Uy, uy, uy. Hay que elegir, ya. Hay dos rutas en todas las estrellas. Hay que elegir. No puedo. Hay que elegir, hay que saber por quién decantarse. La vida es así, la vida es Natsu o Grey, es Lucio o Lluvia, es elegir, siempre elegir. Y además te va a costar. A mí me cuesta en Lámpara Mágica sobre todo. En María, no lo sé, pero en Lámpara sé que te va a costar. Bueno, vamos a ver esto, que es como la introducción al juego. En la que voy a poder, creo, creo que voy a poder hacer una narración. Si el juego quiere. En Off, como nos gusta, chicos. Pedazo de chingada. Ay, no se ve. Volviste a liarla, pardísima, la recontramadre que te parió. Espera, ¿eh? Se nos está rompiendo el tío. Duty time princess. Ay, Dios. ¡Pero, juego! Vale. Bueno, vamos a volver a echar para atrás. Otra vez. O el de Natsu. ¡Ah! ¡Ay, ya, ya! Se viene la narración del principio para que todos nos ubiquemos un poquito. ¿Quién es esta? Esta es el muñequito nuestro. Ah, que se dice. Pero no es, pero no es, a ver, es la muñeca predeterminada, no es la mía. Ah, vale, 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 vale. Ya os lo enseñamos, ¿vale? Cuando podamos enseñar la presentación, ya luego os enseño mi muñeca y vamos con todo. Que se viene, se viene la introducción, ¿eh, chicos? Esto hay que narrarlo como buen voz de narrador que se pueda poner. Tiene que ser un viejo que cuente un cuento, yo ya lo he decidido, es un viejo el que lo cuenta. Porque si un cuento no te lo cuenta un viejo y te lo cuenta alguien joven es como, está un poco feo, ¿no? En Kulaner es un joven. ¿Qué me vas a contar a mí que yo no sepa? ¡Ay, chicos! Bueno, aprovecho, ¿vale? Tenéis, eh, que no lo hemos dicho que es súper importante, tenéis el link para descargar el juego abajo en la descripción. ¡Ojo! Y aquí, ¡guau! Ahí, tenéis un código solo para nuevos jugadores y os dan un montón de cosas con ese código. Y esas cosas que os dan no son fáciles de conseguir, ¿eh? Así que si os las descargáis con nuestro código, by no código... Selem Love. Obviamente, Selem Love. ¿Por qué Selem Love? Pues se de Sendo, Lem, de Gelem y Love. De Gelem Love también. No, pero de amor. Ah, tiene más nombre. No, amor, amor. Es por amor, no es por ti. ¡Oye, empieza! ¡Esto no empieza! Bueno, pues eso, chicos. Lo repito porque puede que no haya quedado claro. Solo para nuevas jugadoras. Quienes estéis jugando hasta el mes que viene no nos dan un código que sea para todo el mundo. Es como que empecéis a jugar con nosotros, ¿vale, chicos? Start Playing With Us. En el pasado hubo una chica que encontró un atreo misterioso. Descubrió que podía usarlo para entrar en los mundos dentro de los libros. Hizo un montón de grandes amigos mientras vivía esas historias y conoció a alguien a quien amó profundamente. Pero, por desgracia, un cruel complot... ¡El... ¡Madre! ¡De cortarte el rollo! ¡Mamá! ¡Te estaba contando la vida! Hola, ¿has llegado al pueblo a salvo? ¿Cómo está el abuelo? ¡Que hay un abuelo! ¡Era él! Al abuelo como en la cena de Navidad, que se pone a contar... ¡En mi tiempo! Y le cortan. Pues esto es lo mismo. No me han dejado seguir. ¿Cómo está el abuelo? Lamento no haber podido acompañarte, pero tengo que supervisar un importante desfile de moda. ¡Qué rápido escribe la madre! Hay alguna cosa mía. ¡La mía no! La mía tampoco. Esta madre es moderna que flipas. Hay algunas cosas viejas que hice en el armario. Puedes quedértelas para compensar que no esté allí. Llévate bien con tu abuelo y que te diviertas este verano. O sea, tú te vas de piligranas y a mí me dejas con el abuelo. Me lo voy a pasar de... ...de jugando a las cartas. ¡Ay, mamá! Siempre me estás cancelando. Bueno, al menos estoy de buen humor porque me acabo de despertar. Me pregunto qué son esas cosas viejas. Esta es la introducción al juego, chicos, ¿vale? No en la introducción a lámpara máscara. Pero ya que estamos, la hacemos. Esto, 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 esto... ¿Eto qué hiciste? Esto, este armario. Las réplicas de mamá... Bueno, ya no soy un abuelo, pero sí. Las réplicas de la mamá de la moda rococó están en el armario. ¿Cuál debería probarme primero? ¡Ay, qué sé ya! ¡Ah, no, lo voy a leer yo! ¡Vamos a vestir al azúcar! Las réplicas de mamá de la moda de rococó están en el armario. ¿Cuál debería probarme primero? Me has quitado mi frase. Supongo que me probaré un vestido primero. Ah, primero un vestidito. Bueno, este juego va de disfraz, chicos, ¿vale? Esto es, os dan este vestido de regalo y luego ya recrear los demás... Eh, a ver, es bonito un rato, la verdad. Es precioso, mira qué bonito este verde. Y luego debo elegir un sombrero. Me quedaría muy bien ese traje a mí, ¿eh? Uy, había un diálogo, ¿verdad? Sí, sombrerito se puso de moda el otro día. Oh, y también hay accesorios a juego maravillosos. Maravillosísimo, dámelo, pónmelo a mí. ¿Ese gorro para ti? Sí, yo siempre llevo gorro, ese me gusta. Me muero de ganas por mirarme en el espejo. ¡Ojo! Y mira, musicit, ay, que no me... ¡Ojo! La música... Chicos, o sea, el juego no es solamente vestirse. Es una parte del juego en la que... Una parte muy importante, ¿eh? Porque los vestidos cuesta hacerlo. Claro. Esto ya lo iré descubriendo también cuando descarguéis el juego. Y luego la muñeca esta que estáis viendo aquí se mueve, ¿vale? Pero como es el tutorial, pues en fin. Pero luego se mueve. Estoy teniendo visiones. Acabo de salir una mariposa del armario. Esto es un atril. ¡Qué viejo eso! ¿Y qué es este libro? Este libro te va a llevar... ¡Mira, se mueve! Este libro nos va a transportar, chicos. ¡Uy! Es una chica, Suchu. Es una chica, es una dadita. ¡Una dadita! Por fin me desperté de nuevo. Alison, ¿dónde has estado? Llevo años durmiendo desde que el poder del atril se desvaneció. Espera, no soy Alison. Hablas de mi madre. ¿La conoces? ¿Qué eres tú? ¿Eh? Oh, así que Alison ahora tiene una hija. Has despertado al atril mágico. Y yo soy Isabel, la amiga de tu madre. La amiga, o sea, la madre tenía cosas un poco personales en el armario. La pequeña hada me habla y dice que es amiga de mi madre. Increíble, debería llamarla. La cosa pinta bien. Es inútil. La habitación está ahora sellada del resto del mundo. Hasta que compleces la historia. Y si tengo hambre. Déjame enseñarte a entrar en una historia. Toca el escritorio de historias. Chicos, vamos, ¿eh? Vamos que nos vamos, ¿eh? We are entering the world. Toca aquí para empezar en la primera fase. Vale, pues esto ya nos lo vamos a enseñar porque la historia de María va a estar en Twitch. ¡Ojo! Así que si queréis verla... Hay muchísimas historias, ¿no? Sí, María Antonieta, que es la primera, que se va para Twitch. Lámpara mágica, Ciudad Gótica, El Lago de los Cisnes, Elena de Esparta y van a sacar la de Romeo y Julieta. Se vienen muchas historias al canal, chicos. Espero que apoyéis un montón este contenido. Ya veréis ahora cuando nos metamos en historias, se vienen los al seito, ¿eh? Bueno, chicos, ya estamos aquí con Arin. Como os he dicho, yo ya me sé bastante porque yo jugué antes de saber que lo iba a subir a YouTube. Si no, no lo habría jugado. Pero él, no. No, yo estoy de nuevos, ¿eh? Yo estoy de novitos, ¿eh? Y os vamos a contar la historia y vamos a ver cómo reacciona él. Sí, porque yo no tengo ni idea. Yo tengo que elegir las opciones ahora. Eso es. Yo sí que lo sé. Así que... ¡Seis días crista! ¡Ojo! Después de un repentino mareo, me encuentro en una casa pequeña y poco amueblada. ¿Cómo? Oigo música y los ruidos de un mercado concurrido al otro lado de la puerta cerrada. Me duele la cabeza y me mareo. ¿Habré vuelto a entrar en un libro? Chicos, en bastante top que salga el personaje. Eso me mola, ¿eh? Sí, se mueve. Que se mueva y tal. Está chido. Miro hacia abajo sin pensarlo y veo que llevo una camisa andrajosa y que estoy llena de heridas. Chicos, que estábamos en nuestro cuarto hasta que ha aparecido una hada. Ah, por cierto, esta es nuestra muñequita. No la que habéis visto en el tutorial. Esta es la mía. Me duele. ¿Qué me ha pasado? Uh, hombre misterioso. No puedes escapar, mujer. Solo estás empeorando las cosas. ¿Nosotros? Nunca antes había visto una esclava tan de terca. Tan terca, no tan de terca. Tenía tan de terca. ¿Tan de terca? Sí. Ah, pues se refería tan terca al de ser exáculado. Esclava, no soy una esclava, soy... Siento un repentino dolor de cabeza y en mi mente se agolpan fragmentos de recuerdos. Me recuerdo en un suburbio rodeada de gente tan delgada como yo. Varios hombres de aspecto horrible entran corriendo y atan a ancianos y niños con correas y cuerdas. ¿Pero qué? En medio de los gritos y los llantos y el maltrato físico y verbal, alguien se me acerca con una sonrisa. Eres tú, esclavista, déjame salir. En tus sueños, eres un bien valioso y voy a venderte a buen precio. No puedes salirte con la tuya, te denunciaré. ¡Toma! Todo esto es legal, a diferencia de lo que tú hiciste. Deberías pensar en justificarte ante el juez. Me dice, pero si eres un esclavista, ¡estás siendo un esclavista! ¡Es obvio que es denunciable! Denuncia, al juzgado vas. ¿Qué quieres decir? ¿A quién tratas de engañar? Si robar oro es un delito, ¿no lo es robar tortitas? Me querés chupar un... Todo el reino de la luna llena está rehabilitando refugiados. ¿Cuáles crees que serán las consecuencias si atrapan a una ladrona como tú? Lo de las tortitas lo dice de verdad. Yo, yo. ¿Vivir en prisión el resto de tu vida? ¿O quizás ser exiliada a un desierto remoto? Su soberbia me pone aún más furiosa. ¡Que venga la ruta a salvarme ya! Piensa un poco. Si te lavas y te arreglas, podrías tener la suerte de que te cumple un hombre rico. Me tira algo de ropa. Eres huérfana, ¿verdad? En lugar de quedarte en el suburbio, ¿por qué no aprendes a cantar y bailar? ¿O a recitar y escribir poesía? Con tu aspecto, no tendrás que hacer mucho más. Solo ir a cenas todos los días. Deberías agradecérmelo. Su sonrisa es humillante. La angustia que siento me deja claro que la dueña original de este cuerpo es una chica obstinada. Cálmate, cálmate. Hacerlo enfadar no servirá de nada. Obedece si no quieres que te azoten. Date prisa y cámbiate. Alza el látigo que lleva en la mano. Eso no me va por ahora. Mi cuerpo se retrae instintivamente y reprimo el impulso de hablar. Es demasiado peligroso desafiarlo. Soportaré esto y conseguiré más tiempo para pensar en alguna forma de escapar. No tengo la campanita, pero querías... ¡Bruta! ¡Sálvame! Estoy en apuros. Me quieren azotar. Mejor azótame tú. ¡Por favor! Me cambiaré. Pero solo después de que te vayas. Ahora eres obediente. Estaré en la puerta. No intentes nada. Cuando se va, noto que me tiemblan las piernas sin control. Una persona agresiva acecha en mi interior. Me agoto para evitar que me ataque. Necesito quitarme esta camisa rota y andrajosa. Y luego pensar en cómo escapar. Pero si estamos bien sexys con un Nicky de Nike rosa. Es un pijamita. No, no, no. Este es uno de más delante. No. El que nos ha dado... Espérate que tengo mucha ropa. Sencillo y suave. Ok. ¡Ojo! Hombre, a ver. Estamos en el mundo. Somos totalmente sexys, la verdad. Ese me gustó. Los calcetines, no, por Dios. Los calcetines no son muy de la época de... ¿Y el gato? Sí, el gato te da puntos. Escúchame, voy a quitarle los calcetines. Que me da... Toc. Me da toc. Me da toc. Así. Así estamos listas. Bellas, hermosas. Podríamos... Ya hemos vestido la sucre, chicos. Ya hemos vestido la sucre. Estamos de época. Mira qué guapa la niña. Se me recuerda a Yasmín, eh. Ese peinado. No, con este peinado. En verdad, mi muñequita rubia, pero las pelucas, pues bueno. ¿Dónde está mi novio? Pues van un poco por libre. Me sorprendo al darme cuenta de que llevo un colgante. Aunque el cristal redondo del colgante no parece una gema cara, su extraño brillo me transmite una sensación de familiaridad. Este colgante parece muy importante para la dueña de este cuerpo. Podría ser una reliquia de su amado. Guardo el colgante con cuidado y empiezo a pensar en cómo resolver el difícil asunto en cuestión. Ese hombre está en la puerta. ¿Cómo escapo? Pégale un puñetazo. Mi mirada se refleja en una ventana. Si consigo abrir la ventana, podré escapar. Hay algunas macetas en la esquina que parecen ser pesadas. Solo tengo una oportunidad. Si no lo consigo, el esclavista entrará al oírme y estaré condenada. Elena, no la líes, eh. Has jugado a muchos juegos en Twitch. Ahora eres toda una pro. Has jugado al Outlast. ¿Qué es ese ruido? Bueno, el pelotudo. Bien. ¡La esclava ha escapado! ¡Date prisa y atrápala! Este es el mercado. ¿Por dónde debería ir? ¿Dónde está el novio? Vamos con él. Bueno, yo aquí iría a entrar a la multitud. ¿Pero tú qué harías? Yo para disuadirme entre la gente por la multitud más que un callejón, ¿sabes? Yo por eso puse eso, se apentó. La calle está a rebosar. Si me mezclo entre la gente, no me encontrará. ¡Alto ahí! Que no se ha contado. Pero no se ha encontrado. El hombre está perdido entre la multitud. Es ridículo. Atrápame si puedes. ¡Ojo! ¡Nos ponemos bellacas! ¡Uy! ¡Eso ha dolido! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¿Y este señor? ¿Es nuestro novio? Bueno, si se mueve ya os digo que es importante para la historia. Esta es herida. Es peligroso correr entre la multitud. Bueno, si no te hubieras interpuesto en mi camino. El joven desconocido me extiende su mano. Tras dudarlo un momento decido levantarme. Cuando el joven está a punto de hablar, un gran rugido lo interrumpe. ¡Mocosa! ¡Espera que te atrape! ¡Me aseguraré de que termines haciendo trabajos manuales! ¡Oh no! ¡El esclavista me ha alcanzado! Busco desesperadamente un lugar donde esconderme. El joven me agarra. Sígueme. Te ayudaré a perderlo de vista. Pero no te conozco. Esta es tu única oportunidad. Confía en mí. El joven me coge de la mano y me conduce por un camino justo al puesto de ropa. ¡Vamos, vamos, vamos! Estamos el primer novio de todos los que vamos a tener. Nunca me encontrará en este lugar. Eres un genio. Me alegro de haber podido ayudar. Por cierto, se te ha caído esto al chocar conmigo. Deposito el colgante en mi mano. Muy sorprendida, lo agarro con fuerza. Este colgante es muy importante para mí. Gracias. Me has ayudado mucho sin siquiera conocerme. No sé cómo agradecértelo. ¿Cómo te llamas? A ver, Cajir. Encantada de conocerte, Cajir. Yo soy Gina. El nombre me vino a la mente sin pensarlo. Gina, perdona la pregunta, pero ¿cómo caíste en manos de un esclavista? No pareces una esclava. Antes vivía en un suburbio. Al contar mi experiencia, omito algunas de las peores partes. Más por mí que por Cajir. ¿Cómo se atreven a desobedecer la ley del reino y a usar la violencia? Esos sinvergüenza recibirán su castigo. ¡Exacto! Mi ira enternece a Cajir, que recobra su gentil disposición. ¿Cuáles son tus planes, Gina? Creo que... Preguntar por mis amigos o darle una lección al esclavista. Mmm... A ver... A ver, yo daría la segunda, literal. Yo no sé lo que pasa aquí. Yo daría la segunda. Me gustaría darle una lección a ese esclavista. Lo que hizo es imperdonable. Pero si todos quisieran vengarse, el reino caería en la ruina. Solo la autoridad del rey y la ley pueden asegurar un futuro próspero para el reino. Solo digo que si hubiera podido luchar contra él desde un principio, no me habría capturado. No fue fácil escapar, debería volver al suburbio. Mencionaste que alguien fue al suburbio para secuestrar gente. Eso me preocupa y quiero investigarlo. ¿Puedo ir contigo? Por supuesto, pero ¿por qué quieres investigar? La capital del reino es estable y próspera. Y me parece muy raro que algo así suceda. Necesito encontrar a esos sinvergüenzas. Si los encuentro y los llevo ante la justicia, la gente vulnerable no tendrá que temer más por su culpa. Cajir, eres muy servicial. Estoy encantada de tener un amigo como tú. Amigo, quien dice amigo, dice novio. Si más nobles lucharan contra las injusticias que viven los pobres, los suburbios y la esclavitud serían cosa del pasado. Qué lástima. Tendrían que vivir las dificultades de la gente para poder entenderlas. Hablemos de esto más tarde. Tenemos que atrapar a los secuestradores. Chidoris. ¡Ah, ya se terminó! ¡Ya hemos terminado el capítulo 1! Chicos, pues lo vamos a dejar por aquí. Bueno, la cosa está chulo. Es impresionante. Yo ya, es que a mí me encanta. Ya lo he puesto por Twitter un montón de veces y he jugado un montón y he jugado hasta parte del capítulo 2. Pero ya como ahí sabía que íbamos a grabarlo, ya paré. Así que ya quiero llegar a la parte en la que no sé nada. Madre mía, yo no sé. A mí me ha gustado un montón porque a mí todo lo que es así historia, poder doblarla y los personajes. Además tiene mucha explosión. Eso está muy guay porque hasta la prota también se mueve. Eso está súper guay. Y creo que pueden contarnos una historia súper chula. Que además con decisiones, ya veis, que podemos tomar un camino u otro. Y eso siempre está genial, chicos. Hay finales malos. O sea, no quiero decir que llegas al final, pero sí que has elegido decisiones que te han llevado a un final malo. Y cuando digo malo, es malo. Ya. Es muy malo. Pues hasta aquí el capítulo 1-1 de Lámpara Mágica. El libro que vamos a estar subiendo a YouTube. Aunque también estaremos subiendo periódicamente el de... ¿Cómo era? Antonio María. La reina María Antonieta. Que lo vamos a estar jugando en Twitch y Jelencita lo editará y lo resubirá a YouTube para que también tengáis las dos historias, chicos. Pero bueno, dejándose en los comentarios qué os ha parecido. También tenemos pendiente hacer más tipos de vídeo como enseñándoos todo el armario, lo que tiene ella que ha conseguido hasta ahora. También os enseñando un poco el menú si no os aclaráis bien. También poned en los comentarios si queréis este tipo de vídeos, ¿no? Sí. Un vídeo un poco más explicativo que tan historia. Sí. Eso ya, como siempre, chicos, a vuestra disposición. Así que nada más por nuestra parte. Como siempre, esperamos que os haya gustado. Eso sí, también quiero decir que esperamos también que les haya gustado a muchas jugadoras de D.U.T. que ya hayan jugado la historia por su cuenta y que esta sea la primera vez que lo van a ver. De una forma diferente. De una forma diferente, con voces y yo qué sé, te mete un poco más en la historia, ¿no? Sí, a mí me está encantando doblarlo porque siempre lo he leído sola para mí. Pero esto es una forma más interactiva de verlo ya que los personajes se mueven, pues encima tienen voces. Así que bueno, esperemos mucho que las jugadoras que ya han jugado el juego también, pues lo disfrutéis. Y espero que os unáis al canal y queráis seguir estando con nosotros, chicos. Muchísimas gracias por vernos. Y nada más por nuestra parte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Mua!